Amigos de Lógicamente, aquí les voy a presentar el apartamento de los cabros, el que les acabamos de fabricar. Aquí está, y les voy a presentar a todos y cada uno de los integrantes de la familia. Este, este se llama Paco. Don Paco, muy buenos días. Salude, Paco. Esta se llama... se me olvidó. Uno cumple los 50 y se le olvidó cómo es que se llama. Esta se llama Pamela. Pamela. Hola, Pamela. Un saludo. Y esta es Estrella. Estrella está a punto de dar a luz. Míreme cómo está esta cabra que... a esta cabra no se le dice que tiene pezones y que tiene ubre. Esta ya tiene busto. Tiene un busto grande. Y allá va Rosita. ¡Rosita! Venga para acá. Míreme, esta es Rosita. Rosita, venga. Venga, Rosita. Esa ya es Rosita. Venga. Venga para acá. Estaba brava porque no la atendimos. Míreme, ella es Rosita, pero es que es un poco esquiva. Hágale, Rosita, coma. Entonces les voy a presentar ahora sí el apartamento. Míreme, este es el apartamento. Un hermoso apartamento de campo con vista panorámica hacia la montaña. Míreme, una vista panorámica exclusiva. Tiene zona de... este es el comedor. Tiene zona de comidas. Por este lado tiene la habitación. Aquí es la zona de habitación. Por aquí va a ser la zona de cuna porque aquí es donde vamos a hacerle la casita a los cabritos. Por este lado está la cocina. El baño sí quedó afuera. El baño lo tenemos afuera. Es una hermosa casa construida en madera, en lona y con techo en plástico. Todavía tenemos un problema con la constructora para el tema de la puerta. Pero esperamos que próximamente se ha solucionado eso. Entonces, eso les quería mostrar aquí de los cabros. ¿Cómo es que? Mira, aquí está. Ahora sí les voy a mostrar a Estrella. Estrella voy a hacerme así por un ladito, por un ladito para mostrarles bien. Es que no les gusta que le vean, que le vean los pezones. Mire cómo tiene, mire, ya. Ya va a ser una muy buena cabra de leche. Esta va a dar leche en cantidades asombrosas. El Rosita. Nuestra camura. Pero Rosita se le murió el esposo. Esta viuda. Si hay por ahí algún camuro interesado, ella tiene muy buenos modales. Es una camura de muy buena familia. Una camura decente. Una camura trabajadora. Mírala cómo se ríe. Salude. Salude. Entonces, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Aquí están los cabros. Mire, eso les gusta el maíz. Una cosa increíble. Y este se deja consentir. Este es un cabro. Este sí se deja consentir. Estaba como enfermito. Porque algo le hizo daño. Pero ya, ya, ya le colocamos un medicamento. Y está de mucho mejor semblante. Después les voy a contar el medicamento. Qué le aplicamos y qué fue lo que pasó. Pero ya está bien. Tenía diarrea. Posiblemente porque comió un pasto que le hizo daño. Pero pues estamos revisando eso hasta ahora. Nos vemos amigos en otra oportunidad. Vamos a seguir viviendo, lógicamente, siendo parte de la solución y no parte del problema. Vamos a completar el medio ambiente porque necesitamos un ambiente completo. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en las redes sociales y sobre todo vamos a ser muy felices. ¡Despídase! ¡Despídase!